¡Vamos! 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 ¡Ale, ¡Ale, ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Los dos ven ahí abajo! ¡No, bien! ¡Dose! ... ... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Fuerte! ¡No! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Miren para atrás! ¡Miren para atrás! ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ah, baila, vuelva, vuelva. ¡Vuelva! Dale, dale, dale. Bien, Betí. Sigue. Para arriba. ¿Quaná? Dale, dale. Dale, toma, dale, toma. ¿Vos llegás? Dale. Bien ahí. Dale, dale, dale. Bien. Dale. ¡Bien! ¡Moder, gracias, vamos, con él, dale! ¡Dale! ¡Meti, bien! ¡Dale con él! ¡Dale que va! ¡Vamos con él, dale! ¡Con ella, con ella! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a salta! Lateral, Violeta. ¡Cierro más! ¡Dale, Roma! ¡Bien, chicas! ¡Bien, Rota! ¡Vamos! 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 ¡Viene! ¡Dale, dale! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Busquen el paso acá abajo. No se vayan arriba todas. Ahí va, ahí va. ¡Dale, dale! ¡Jubert! Para los tres de aquí. Para los tres de aquí. ¡Jubert! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ale, Culi! ¡Ale, dale! ¡Bien, chicas! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, Culi! ¡Bien, bien, Culi! ¡Bien, bien, Culi! ¡Bien, bien, Culi! Despacio, Culi, despacio ahí. Segunda, segunda, segunda. ¡Uno! ¡Ale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que va Culi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nati, va Culi! ¡Fully, te dijera la pelona! ¡La mandó contra uno! ¡Dale, Culi, dale! ¡Vale! ¡Nero fuera! ¡Dale! ¡Concentrada! ¡Vale! ¡Mueve! ¡Ves! ¡Ves! ¡Vale! 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 ¡Vuelvan! ¡Volvés frío un poquito! ¡Volvés! ¡Afora! ¡Vuelvo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espérate un poco más! ¡Vale! 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 3 4 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 Dale, escuridó allí. No puedo. Fue. Uno, dos. En medio. Fue. Uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Está adentro, vamos Negro juega Acá, y a la derecha, Tri ¡Jue! Si me voy, una se tiene que quedar ¡Dale, Tri, dale! ¡Al medio, al medio! ¡Jési! 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 Anda, Juli, un poquito más ¡Jési! 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 ¡Chica! ¡Chica, vamos! ¡Chica, vamos! ¡Chica, va! ¡A la vez con la misma, chicas! ¡A la vez con la misma, chicas! ¡Aca! ¡Bien! 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 ¡Fue! 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 ¡Vaya ya! ¡Fue! ¡Arriba! ¡Fue! 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 ¡Suscríbete! 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 也是 ¡Suscríbete! ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡A ti! ¡Vamos ! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Cuága tranquila! ¡ Cruise sur! Ahí está. Fuerte los pases. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, Nancy. Ahí está. Ahí está. Fuerte. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Uno. Tranqui, tranqui. Acá las pelotas. Pantena abajo. Vamos. 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 ¿La tercera? No. Ahí está. Vamos. Muy bien. Sí, muy bien. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Salen! ¡Bien, bien! ¡Date Vaya, Juli! ¡Vaya, vaya! Violeta fue. ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Un minuto y medio puede ingresar, puede volver a ingresar. Un minuto y medio puede ingresar, puede volver a ingresar. Un minuto y medio puede 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 ingresar. ¿Vale? Ahí nomás. Listo. ¡Ábrite, abre! ¡Vale! 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 ¡Fuera, a ver! ¡Fue! ¿Sí? ¿Sí? Tuvo una falta acá que se ponen, ¿no? ¡Fue! ¡Fue! No importa, lo voy a empezar seguro. ¡Fuera, a ver! ¡Fuera, a ver! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, chicas! ¡Buena! ¡Bien! ¡Hola! ¡Fuera, a ver! ¡Va a quedar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Abríte, Penny! ¡Abríte, Penny! ¡Abríte! ¡Abríte, Penny! ¡Abríte, Penny! ¡Ábríte! ¡Úoooh! ¡Abríte! ¡Sí, venga! ¡Bien! ¡Sola! ¡¿Los dos chicas?! ¡Bien! ¡Bien, uno de ellos! ¡Bien! De nuevo Dale, levanta vuelta, Juli Chica, muéstrense Gracias, Juli Chica, muéstrense Gracias, Juli Chica, muéstrense Gracias, Juli Gracias, Juli Gracias, Juli Gracias, Juli Gracias, Juli Gracias, Juli